En el mar, te quiero mucho más turu... ¡Ahí está el cadáver de Majin Buu! ¡Aquí está! Y va a llegar el chiquito en cualquier momento ¡Ya te vi niño! ¡Vágale! ¡Eh! Y habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenover Si el día de hoy me encuentro con mi amiga Chrissy O mejor conocida como la Chiquis Así le decimos aquí en el barrio, ¿verdad que sí? Le decimos la Chiquis porque, pues, no se comió sus verduras cuando era chiquita Y se quedó chaparra como Vegeta Pero como sea, el día de hoy vamos a hacer unas batallas bastante interesantes Van a ser combates dos contra dos Pero como siempre, si te has perdido las batallas anteriores Puedes entrar al canal No he actualizado la lista de reproducción Pero por lo pronto podrías entrar al canal Y buscar los videos de Dragon Ball Xenover Que están épicas Todas las batallas que hemos realizado Ya, yo pienso que al terminar de grabar esto Me voy a poner a organizar la lista de reproducción Para que puedas encontrar Todo lo de Dragon Ball Xenover En una sola sección que se va a llamar Dragon Ball Batallas Así es Allí puedes encontrar todos los videos Y también no te pierdas las demás series del canal Están épicas Son series diseñadas para verdaderos gamers Muchos juegos ya están a punto de terminar Pero van a salir títulos bastante interesantes estos meses Así que estaremos subiendo contenido nuevo Bastante bueno Así que vamos a la batalla del día de hoy Este es el mod que me acabo de instalar De hecho yo tenía otro mod instalado Saben El de Broly Pero No sé Algo le pasó y dejó de funcionar Al momento de que instale este mod Pero Vaya que No hace falta Ahorita por lo pronto Vamos a hacer una batalla De dos contra dos Pero vean cual va a ser el chiste de la batalla Este Para los que no hayan entendido El mod Que yo creo que todos lo entendieron Es Gotenks Adulto Pero lo vamos a poner a pelear De la mano de su Pequeño compañero Gotenks niño Así es Adulto Y niño Y las batallas Así van a ser El adulto contra el niño Y la primera batalla La voy a aventar contra Gohan Super Saiyajin fase 4 Y contra su niño Que es el joven Son Gohan Me gustaría poner al Gohan Chico Pero no Es más poderoso este Así que Esta va a ser la primera batalla Nos vamos directamente A la ciudad West City Industrial A la ciudad del oeste La batalla Adultos y chiquillos Las batallas De adultos y chiquillos Siempre estuve ganas De hacer esta batalla Pero No tenía un personaje Que me Que me llamara tanto la atención Como este Ahorita Me toca a mi contra el adulto Que Gotenks Que se encargue del niño Y Gotenks adulto Se encarga del Gohan Adulto Así comienza la batalla Este personaje Está en la posición De Yamcha Pero Que yo recuerde Yamcha no Peleaba tan rápido Porque vean Puedo aventarte unos combos Bastante buenos A una velocidad Que Mi personaje Apenas tiene Lo que significa Que el personaje De Yamcha O lo modificaron O es bastante poderoso También Ahorita mismo Tengo el cañón Galic El ataque explosivo ¿Cuál es este El ataque explosivo? ¡Ay mira! Si le atiné Sin querer A ver Gohan Ahí tengo un cañón Galic Este me lo enseñó Mi papá Bueno Uno de mis papás Porque tengo dos Y no porque sean gays Sino porque Tengo dos Tengo dos papás Así que Tómala Tómala No te cubras Gohan No te resistas Amigo Ah caray ¿Se fijaron esa marometa Que se aventó el Goten? Mira Mira Hasta con puro estilo Bien lento Se da el lujo De dar toda la marometa Como si tuviera Todo el tiempo del mundo Como diciendo Claps Aquí yo descanso Al cabo ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Sígueme pegando Sígueme pegando Tengo pechugas de acero Mira ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo las pechugas de Goheta Es que ya soy adulto Ya Al ser Al ser Goten Adulto Pues ya es más ¿Dónde quedó el cadáver? Aquí está Aquí quedó el cadáver Hola Gohan ¿Te dio sueño? ¿O qué pasó? Despiértate Gohan Quiero seguir peleando Anda Anda No que muy poderoso Con esa cola roja tuya Y con tus cabellos de vago Te creías muy violento ¿Verdad? Mira ahí viene el chiquito Mira ahí viene el chiquito Ey Chiquito Déjalo Déjalo Ándele Bótese por allá Le metí un patín en las nalgas Otro 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 patín Ándele Otro patín No sé por qué rebota Mira Rebota en el aire Lo agarro Y rebota en el aire Y sale en sentido contrario Ya ve Sale en sentido contrario el niño Eh Otra vez Gohan Ya tienes ganas de pelear otra vez Qué bueno Qué bueno porque yo también Qué bueno porque yo también Tengo muchísimas ganas de pelear Y de volverte Así Mira yo me pongo feliz Yo me pongo feliz De lanzarte un Kamehameha Ah caray Ese no es el que quería matar Pero bueno Otro para el que sigue Otro para el que sigue Mira qué feliz me pongo Al lanzarte mi Kamehameha Transformado en Super Saiyajin Fue la respuesta A todo Hemos ganado El primer combate Mi pequeño amigo Y yo A ver a ver Quién va a ser la siguiente pareja Un adulto Y un niño Por favor Tenemos de este lado A Trunks del futuro Y tenemos Lógicamente Al Trunks niño Lo cual queda perfecto Vamos a escoger este que tiene La sudaderita marca Pícoro ¿Y dónde pelearé con ellos? ¿En la atalaya de Kami? Sí En el templo de Kamisama Aquí vamos a pelear con ellos Váyanse preparando niños Porque esta batalla Se va a poner Yo sé que parece injusto Porque técnicamente nosotros somos Cuatro contra dos Pero Así es Así es la vida Está llena de injusticias ¿Qué más se le va a hacer? Yo peleo contra el adulto A mí déjenme al adulto Que yo me lo echo Bien 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 ¿Qué Trunks? ¿Qué decías? ¿Sabías que yo soy tú? ¿No lo sabías? Pues qué lástima Pues qué lástima Uy cañón de la victoria Y ataque explosivo Tómela Ay Bueno por lo menos Me tapó uno de sus poderes De Trunks Tómela en la cabezota No sé ni siquiera Qué es lo que le avienta Parece una bola de fuego Pero le di en la pura cabezota ¿No se te quemó tu cabello de honguito? No verdad No verdad Trunks No, no te burles de su cabello de honguito Gotenks Acuérdate que tú también Tú también eres él Tú también eres él No tienes por qué andarte burlando De su cabello de honguito A ver Voy a esperar a que se me recargue la resistencia Mientras se la parten a mi pequeño amigo Tómela Otra En la cabezota Otra bola de fuego en la cabezota Y Uy Me acerqué demasiado Ah caray ¿Qué pasó? ¿De dónde? ¿A poco? ¿No que no se valían armas? Según Goku en el torneo de artes marciales Está prohibido llevar armas ¿Qué te pasa Trunks? ¿No sigues las reglas o qué? No seas tramposo No seas tramposo No seas tramposo Porque si te la ando partiendo Este me lo enseñó papá Este me lo enseñó papá Y te voy a spamear solamente Porque te sientes muy chido Y me iba a lanzar un poder ¿Se fijaron? A ver ¿Dónde quedó tu cadáver? Quiero ver tu cadáver Para reírme en tu cara Se murió Pobre ¿Hay alguna forma de hacer alguna? No sé Como que alguna señal O algo así Sí mira A la victoria Ah no Esto es como el chat Y esto Ok Es el radar No creo que no hay alguna forma De hacer alguna Alguna señal obscena Ahora ¿Dónde está el niño? Y el niño Ahí ya llegó por fin Mira transformadito Llegó transformadito el chamaco Ándele Por rebelde Ándele por rebelde ¿Y vienes otra vez? A ver ¿Dónde está mi otro yo? ¿Y mi pequeño amigo? ¿Dónde quedó? Ándele por rebelde Y este me lo enseñó papá ¿Ya te había dicho? Creo que sí Ya te había dicho ¿Verdad? Viene el niño Está bien Vamos a darle chance al niño Vamos a darle chance al niño Mientras yo Cargo mi ki Y míralos Y míralos Qué felices Y qué contentos Y qué felices Y qué contentos Y yo también Mira Toma Se mueren los dos Se mueren los dos Uno Le faltó nada Este es mío niño No me lo vayas a quitar Tómela Un gancho al hígado Y se muere Ya me lo quería robar El gotencito Gotenks Contra gotenks Ah no Gotenks y gotenks Contra trunks Y trunks Que dice que es del futuro Pero a fin de cuentas Es el adulto Y ganamos Contra nosotros mismos Tengo que aceptar Que este niño Se está defendiendo Bastante bien Porque no ha muerto Ni una sola vez Pero también No ha matado a nadie Yo creo que ya es hora De que se ponga De que se ponga más violento Por lo pronto Ya estoy viendo Al siguiente equipo Aquí Tenemos Al super boo Y tenemos al pequeño boo Que yo sé que no es adulto Y niño Pero casi es lo mismo ¿No? Para mí Podría decir que casi Casi es lo mismo Un majin boo grande Un majin boo chiquito Que a fin de cuentas Es el mismo Pues Yo creo que si queda Y tenía pensado poner a Cell Y a Cell Jr Pero ellos si para que veas No quedan Porque Cell Jr No es el mismo Cell adulto Sino que viene siendo Como su hijo Y esta no es batalla De padres e hijos Sino De adulto Y niño Pero tiene que ser el mismo A fuerzas Abuelita Soy tu nieto Y este majin boo Está bien chicloso Oye Está bien a gusto Pegarle a majin boo Cualquiera diría Que pelear contra majin boo Es una tortura Pero no Como con eso De que está hecho Como de chicle O de masa Está bien suavecito Le pegas Y es como estarle pegando Una almohadita Mira Mira el gote Ve nada más Ya lo A ver Espérate No lo mates todavía Ya vas a acabar Con este combate Muy rápido ¿Qué pasó? Este majin boo Como que yo me acordaba Que antes era más poderoso Pero Ya me lo estoy A ver Espérate Espérate Tampoco abuses Te estoy dando chance Pero tampoco es para que abuses Hombre No, no, no Eso le pasa por abusivo A ver Nadando En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Tu Ahí está el cadáver De majin boo Aquí está Y va a llegar el chiquito En cualquier momento Ya te vi niño Bájale Bájale niño Niño Como que Está medio tonto Mira Como que tiene El lag mental O algo así Se queda allí Y no baja A ver Ahora sí Tómala Levántate Levántate Como lo son Levántate niño Yo sé que Nada más estás chiquito Ni siquiera eres niño Así que no te portes como uno Mira Ya se quedó Allí arriba otra vez A ver ¿A qué hora sé? Toma Reacciona Sí eso Gotenks Métele de zapes Hasta que reaccione A ver Hay que dejarlo Que lo resucite Porque No sé Va un minuto Apenas Todavía falta más de un minuto Ah Vienen los dos contra mí De veras Ah Son De veras Uy no Se la están Se la están ganando Se la están ganando Señores Se la están Se la están Que te la estás ganando No me estás oyendo Anda 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 por valiente Ándale Por Ok Mira está partiendo Ahora sí Ahora ¿Qué pasó Mayumbu? De pronto ya te pusiste viola Creo que sí se enoja Típico Mayumbu Que al principio Como si nada Pero nada más le pegas Se enoja el señor Y tengo que lanzarle un Kamehameha Antes de que se me acabe el ki Uy apenas eh Justo se me acabó el ki En ese Preciso momento Ahora Falta el chiquito Creo que ya Ahora sí no te voy a dar chance Mayumbu Perdóname Pero ahora sí no te voy a dar chance Porque ya faltan 28 segundos Y te tienes que morir A la de ya A la de ya te tienes que morir Niño Ven para acá Niño Este maleducado Que no se deja Matar Por la buena Se va a morir eh Se va a morir aquí Lo voy a atorar con el combo A ver Si Ay Gotenks Porque ese niño Me lo quitó Me lo quitó Y no tenía que haberme lo quitado Toma Si Si Se murió A dos segundos De que se acabó el tiempo Hombre que bárbaro somos eh No es por nada Gotenks Niño Pequeño yo No es por nada Pero somos tremendos eh Esta vez me llevé tres kills Normalmente son dos Y ahora son tres Que bárbaro Listo pequeño yo Estás preparado para el combate decisivo Porque ahora Falta pelear Contra el poderosísimo Exactamente Eso El Super Saiyajin Goto Lo iba a decir yo apenas Pero no Goku me ganó Y lo dijo antes que yo Nos toca pelear contra el Super Saiyajin Goto Y aquí hay otro Super Saiyajin Goto Pero este es fase 3 Así que vamos a poner A este Goku adulto Goku niño Así como lo oyen En el planeta Namekusein Destruido Uh ve Hasta se ve muy bonita la toma eh Yo se que eres Super Saiyajin Goto Goku Pero yo soy una fusión Soy la fusión de Super Gotex Soy La Joder Se me olvida que este me quita la resistencia eh Ven 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 Goku Ven Eso Eso Caíste en la trampa Justo como yo quería Justo Como yo Quería que cayeras Si Si Gastate la resistencia Me vale Si te la gastas Entre más resistencia gastes Más rápido te voy a poder matar Ven Ya se le acabó creo Ya hizo 3 ataques Rompedores Y con eso se le acabó la resistencia Lo único malo Es que Yo no tengo Para Librarme de eso Yo tampoco tengo suficiente resistencia Eso era lo único malo A ver Te alcanzo Goku eh Te alcanzo Ya no tienes resistencia Así que No te puedes librar Uy hace me llen otra vez Bueno Creo que ya no tiene otra vez Así que Creo que ya puedo Ahora si Creo que Goku me voy a Me voy a tener que poner violento contigo eh Si me transformo en Super Saiyajin No va a ser en vano De una vez te lo advierto No va a ser en vano Si me transformo En Super Saiyajin Adiós Super Cañi Super Cañón Gálic Gálic Cojo El Gálic El Gálico El Gálico Es que yo escucho Goku Cuando lo pronuncia Vegeta en caponés Parece que En vez de decir Super Gálico Parece que dice Super Gálico 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 El Gálico Listo Se murió Goku Y Y el otro Goku ¿Cómo vas pequeño yo? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Espero que si eh Mira ahí viene el chiquito Goku Toma Ay no le atiné De veras Va tan despacito Y no le atiné Ándele Toma Ay Me lo moviste Yo le iba a dar La cabezota Tome pelotazo Estamos jugando quemados Estamos jugando quemados Y yo le doy un pelotazo Pum Sáquese Ya ven Ahora de que lo pesco Y estuve a punto de pescarlo en el aire Ahí está Ahí está ¿Por qué rebota para el otro lado? No entiendo Bueno Yo aquí me quedo Al lado de su yo adulto Pequeño yo No lo dejes Pequeño yo Eso Eso Aún un pelotazo Híjole No tengo aquí Ni modo tendré que golpearlo agresivamente Tendré que golpearlo Muy agresiva Ay por qué se lo pudo pegar y yo no Bueno ya se murió Y ganamos Si señores Ganamos Ganamos Tu equipo Ha ganado Pero en el último combate Híjole Aquí Goku fue bastante complicado Pero Lamento decirte Gotenks adulto Y pequeño Gotenks Que en este último combate Ustedes ya no la cuentan Ya no la cuentan ¿Estás listo primo? Porque esta batalla Tiene que terminar En menos de un minuto En menos de uno A ver Me viene persiguiendo el niño a mí De hecho me vienen persiguiendo los dos Bueno Hay que terminar con esto Lo más rápido que se pueda ¿Sí? Usa tu cañón de la victoria Todo lo que quieras Para que se te acabe el ki Yo sé que tienes poco Digo Para que se te acabe la resistencia Yo sé que este Gotenks Su debilidad Es que tiene poca resistencia Y no se puede resistir Ante Ve nada más Eso es todo Primo No hombre Tú sí sabes Tú sí sabes El equipo Dinámico De los Golden De los Golden Golden Epsilon Y Golden Freezer Ya Se los cargó Terminaremos con ellos En menos de un minuto Terminaremos Acaso con ellos En menos de un minuto Podrá ser posible Tómala Y tómala Pégale Freezer Pégale Pégale Que no se zape Que no se zape del combo Que no se zape del combo Ay no le alcancé a dar Bueno Como sea Se muere Ah mira Me lo robaste Primo Pero está bien Te lo paso Nada más Porque te quiero mucho Tu equipo gana Y la batalla duró Exactamente 53 segundos Un aplauso Por favor Para este equipo En menos de un minuto Nos echamos A los campeones Del día de hoy Que cosas pasan Quien lo hubiera imaginado Bueno Pues como sea Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Que pasa Ronald Sigues sin trabajo Y quieres un trabajo Pues no Búscate el tuyo Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao ¿Dónde estará la chiquis? Oye chiquis Me prometiste Que íbamos a ir por un café ¿Dónde estás? ¿Dónde estás chiquis?